Música Como madre nunca se piensa tener un hijo con discapacidad, no estamos preparados, ¿verdad? Pero realmente la familia tiene que dar mucho amor cuando hay una persona con discapacidad en la familia, tiene que haber amor de los padres, de los hermanos, del resto de la familia y la misma sociedad también, porque hemos mejorado muchísimo con relación a las personas con discapacidad, pero en lo personal yo tengo un hijo discapacitado con sordoseguera y ha sido bien difícil en el inicio por, digamos, la falta de educación para ellos. Tenemos nosotros el Colegio Melania Morales que es donde prepara a los niños y niñas con discapacidad y hemos mejorado muchísimo, ¿verdad? En todos los sentidos y hay leyes, ¿verdad? Tenemos la ley sobre las personas con discapacidad que eso viene, ha venido a ayudar muchísimo, tanto a la familia como a la sociedad en general. También hay un decreto, una ley a favor de las personas con discapacidad, por ejemplo, mi hijo tiene su seguro, el seguro le cubre la salud, ya porque las personas aseguradas activas con hijos discapacitados tienen derecho a recibir su tratamiento, su atención en salud y al igual que la educación, como es gratuita en nuestro país, tenemos centros donde atienden a los niños, a los jóvenes con discapacidad, pero en la familia es muy importante, como digo, no estamos preparados ya para atender a un niño o niña con discapacidad máximo cuando son varias discapacidades. Es difícil, digamos, como padre, pero vas aprendiendo en el camino para la integración. A veces los matrimonios uno se va del hogar, hay separación, pero en mi caso ha habido unidad, tanto la hermana porque Roger Orlando es gemelo, como de su padre también, como la familia, la familia, le enseñamos al resto de la familia, a cómo trabajar con él, a respetarlo también, porque él tiene derecho, derecho como toda la persona que no tiene ninguna discapacidad. Gracias por ver el video.